Bueno Rafa, primera titularidad, ¿cómo te has sentido hoy en el campo? Bueno, la verdad que bien. A pesar del resultado, creo que hemos hecho una buena primera parte, teniendo varias ocasiones para ponernos por delante en el marcador. Y bueno, pues el primer gol de ellos llega en un momento clave, después de una gran primera parte. Después nos llega ese palo en los últimos minutos de la primera parte y bueno, salimos en la segunda parte con ganas de darle la vuelta y pues el segundo llega muy pronto y la verdad que nos hace mucho daño. Ahí está un poco la clave del partido, ¿no? Porque el equipo había cuajado 40, 43, 44 minutos muy buenos, ¿no? Pero sin embargo, en un despiste, en el único error prácticamente de la primera parte, en el único disparo a puerta de ellos, pues nos acaba costando el gol, ¿no? Sí, como te he dicho, creo que salimos bien al partido, que hemos dominado prácticamente toda la primera parte y que no la hemos aprovechado y en la primera que han llegado ellos, pues nos han hecho el primer gol y bueno, pues sí que nos ha hecho bastante daño, la verdad. Y a partir de ahí, pues no le hemos podido dar la vuelta. Ahora en caliente es muy complicado analizarlo, ¿no? Pero ¿cómo está el equipo? ¿En qué piensa el grupo? Bueno, pues la verdad que sí, ahora mismo es un momento complicado, pero bueno, esto es muy largo. Es verdad que hay que trabajar, ver los errores para darle la vuelta, pero bueno, yo creo que hay una gran plantilla que vamos a trabajar duro esta semana y que la semana que viene vamos a hacer un buen partido y con ganas de darle una alegría a nuestra afición en casa. Prácticamente hablamos de una plantilla totalmente nueva, ¿no? Que lleva compitiendo solo dos jornadas. Ahí puede estar la clave también, ¿no? Que hay mucho más gente mejora, ¿no? Porque poco a poco se van asentando los cimientos, ¿no? Sí, bueno, es verdad que no se puede poner como excusa, ¿no? La verdad que hay buenos jugadores y bueno, es verdad que hay muchos nuevos, pero como otras plantillas también. A seguir conociéndonos, es verdad que es un momento complicado ahora, pero bueno, yo creo que lo vamos a sacar adelante y que esta semana es una buena oportunidad para conseguir los tres puntos y bueno, empezar a darle la vuelta a esta situación y empezar una buena dinámica. Y por último, ¿qué se ha dicho en el vestuario? ¿Cuál es la intención de cara a intentar revertir la situación? Nada, creo que no hay que volverse loco, es verdad que es un palo duro, ¿no? Después de, creo que una gran primera parte, pues irnos con este resultado, pero bueno, que hay que tener tranquilidad, que quedan muchos partidos, que esto acaba de empezar y bueno, que hay que trabajar evidentemente para darle la vuelta, pero bueno, estoy convencido y el equipo está convencido de que trabajando lo vamos a conseguir.